La famosa Laura G recibe constantemente mucho hate en redes sociales, usuarios de dichas plataformas digitales han pedido a la producción de Venga la Alegría, matutino de TV Azteca, que Laura G ya no forme parte del elenco de conductores de este programa. Es de lo peor de Venga la Alegría, no me gusta ese programa con ella, no encaja, lárgate Laura G de Venga la Alegría, ya córranla, da mala imagen al programa, la queremos fuera del matutino. Son algunos de los comentarios negativos que ha recibido a través de sus redes sociales. Supuestamente este odio a Laura G es de consecuencia por el bullying que le hacía Gomita en el desaparecido programa Sabadazo. Y es que recordemos que han sido muchas las ocasiones en las que Gomita reveló que tanto Laura G como Cecilia Galeano le hacían bullying en el programa de la empresa de Emilio Azcárraga. Pero ahora en TV Azteca se está llevando a cabo varios cambios, al parecer Laura G saldrá de Venga la Alegría y en su lugar entrará Carmen Muñoz, quien recordemos hace unas semanas dejó de ser la conductora del programa Enamorándonos. Hasta el momento los rumores de la salida de Laura G no han sido confirmados o desmentidos por su parte o por parte de la televisora. Y es que anteriormente la conductora de televisión fue muy clara al responder a sus haters de la siguiente manera. La verdad no me molesta, me llama mucho la atención que dediquen tanta energía en escribir esos mensajes, pero no, la verdad no, fueron las palabras de la conductora Laura G. Y es que sin duda ella se ha sabido ganar el odio de los televidentes por los diferentes escándalos donde ha estado involucrada, pues los internautas tampoco olvidan su relación con Carlos Loret de Mola, que fue una de las más comentadas en su momento. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.